Ha surgido la idea de que una de las vías podía ser la renuncia del presidente. Se ha dicho que es inconstitucional, no es inconstitucional, porque toda persona puede renunciar a cualquier cargo. En ninguna forma cederé al cumplimiento de mis deberes constitucionales. Procederé a entregarle el cargo al presidente del Congreso con el fin de que el Parlamento proceda a designar a la brevedad posible a quien ha de encargarse de la presidenta mientras se decide el juicio contra el presidente de la República. No me perdonan que haya sido dos veces presidente por aclamación popular. No me perdonan que sea parte consustancial de la historia venezolana de este medio siglo. No me perdonan que haya enfrentado todos los abatales para salir victorioso de ellos. No se me perdona ni mis errores ni mis aciertos. En la medida en que él vea esto como un problema personal, se va a equivocar y puede continuar equivocándose y contradiciéndose y además haciéndole un gran daño al país. El país contempló estupefacto cómo se ejercieron sobre los magistrados del alto tribunal las más desembozadas presiones. Quise envolverme en debates públicos mientras la Corte decidiera. De mí nadie podrá decir que yo presioné a la Corte. En cambio yo sí puedo decir que las últimas actuaciones del presidente de la República, por televisión todo el país lo ha presenciado, constituyen insólitas presiones sobre la Corte y sobre la opinión pública nacional e internacional. Lucharé hasta la entrega de mi vida porque la democracia no naufrague en este nuevo trance de azarosas dificultades que vamos a vivir. El presidente de la República tiene un poco la idea de que sin él no puede marchar a Venezuela. No he perseguido a nadie, a nadie he hostilizado. Yo he oído más bien otra versión, que se preparan una serie de venganzas, de atentados, de amenazas de todo tipo, aparte de la campaña sucia a la que estamos habituados, por parte de amigos y de defensores que supuestamente defienden la democracia. Si alguien le ha insinuado a nuestro estimado colega, el senador Octavio Lepage, la idea absurda de que él puede llenar todo el tiempo de la vacante y hasta unos 90 días que por una interpretación muy retorcida del texto constitucional han salido a relucir, yo debo decirle aquí que le están dando un consejo que no solamente es totalmente infundado, sino muy peligroso. Si el doctor Lepage sintiera la tentación de quedarse ejerciendo la presidencia sin convocar el Congreso para que elija al suplente dentro de los 30 días, incurriría en una usurpación. Tenemos una gran responsabilidad. Yo no creo que deberíamos esperar los 30 días que nos concede la Constitución. El doctor Caldera pudo haber hecho su intervención sin agredirme, sin mencionarme ni agredirme. Tanto me agredió que dijo que yo podía ser actor de una usurpación que merecería que se me destituyera. Yo, en mi larga vida pública, no tan larga por supuesto como el senador Vidalicio Rafael Caldera, tengo el orgullo, tengo el orgullo de haber llegado a estas alturas de mi vida con el reconocimiento colectivo de que soy un político honesto, un político honorable. El artículo 188 dice, si la falta temporal se prolonga por más de 90 días consecutivos, las cámaras en sesión conjunta decidirán si debe considerarse que hay falta absoluta. De manera que a los 90 días podría en la Cámara decidir que no hay falta absoluta, que continúa la falta temporal y el encargado continuaría. Posteriormente, ante el asombro de todos, Caldera tomó nuevamente la palabra para advertir. Si el senador Lepage se empeñara en sostener la tesis de que él va a gobernar por toda la interinaria, iríamos a la Corte Suprema de Justicia para que en decisión breve y sumaria dijera cuál es la legítima, la correcta, la patriótica interpretación del texto constitucional.